Si quieres saber cómo preparar esta deliciosa mermelada o jalea de mango verde para esta Semana Santa, quédate con nosotros hasta el final del video. Comencemos. Hola a todos venimos de nuevo como siempre recordando de darle like, suscribirse y activar las notificaciones para nuestro canal para que vea cada contenido que subimos, cada video que sea de su grado. Recuerden darle like, suscribirse y notificaciones. Bueno empezamos pues preparando esta aclaración. No es almíbar de mango como la que tradicionalmente preparamos en Semana Santa. Esta es una jalea de mango y se usa con este tipo de mango. Mangos, perdón la redundancia, tienen que estar mango sazones. ¿Por qué? Porque queremos el toque ácido y pues no tan dulce. Es una jalea o mermelada. Y empezamos pelando aproximadamente unos 12 mangos aproximadamente. Pueden ser más, pueden ser menos. Usted solo saque la conclusión de cuánto vamos a necesitar. Miren, este término de los mangos donde están sazones o amarillos es el punto exacto que vamos a necesitar para nuestra mermelada. Entonces ya vimos como pelamos uno. Vamos a hacer un poco de bidibum, bidibam y listo. Terminamos. Ahora que este no aguanto, ya no aguanto. Me lo tuve que comer. Usted sabe que la tentación de comerse un mango verde o sazón en este caso no se puede. Bueno, entonces en esto que vamos a agarrar los mangos, los vamos a enjuagar y los vamos a poner al fuego a cocer. El cuchillo ya no lo utilizamos así que lo borramos. Agarramos los mangos. Cada víctima puede andarme haciendo muecas. Entonces, pues bueno, agarramos estos manguitos y los vamos a lavar una vez más para evitar polvo, suciedades y cosas por el estilo. Bueno, entonces vamos a utilizar una libra de azúcar aproximadamente, canela en polvo y si gusta, cosa de uno, un poquito de frambuesa para darle un poco de color a nuestra mermelada. Este es el punto exacto de los mangos amarillos. Si están muy tiernos, nos va a quedar un poco amarga lo que es el agua, la mermelada. Los ponemos a cocer sin canela. Importante. La canela todavía no se la echamos. Ponemos los mangos con cierta cantidad de agua que los logre tapar para que hervan y suavicen todos. De nuevo, recuerden, aproximadamente 12 mangos. No se preocupen que el que me comí lo repuse. Entonces, vamos a ponerlo a fuego bastante alto. Queremos que herva, no importa. No se nos va a quemar. Aquí los tenemos hirviendo, miren. Los tenemos hirviendo y pues vamos a moverlos de vez en cuando. Para que estos que nos quedaron arriba no puedan cocerse. Les damos vuelta y hay fuego bastante fuerte. Queremos que suavicen. Todavía están duros. No están todavía. Miren, ahora sí. Ya está en el punto. Vamos a pasar otros minutos y cuando la cuchara se pueda, meter en el mango. El mango ya está suave y está en el punto. Para retirar esta agua. ¿Por qué botamos esta agua? Porque está muy ácida. Entonces, queremos un toque ácido, pero no tanto. Ahora le aplicamos un poco más de agua. De la llave. También le vamos a aplicar el resto de ingredientes. Como lo son la azúcar. Recuerden, una libra más o menos. Eso dependiendo de qué tan dulce lo quiera usted. En mi caso le eché un poco menos de azúcar. Porque me gusta comerlo sin empalagarme mucho. Y sabiendo que es un poco dañina también, ¿verdad? Aplicamos lo que es la canela. Yo le eché dos bolsitas. También si quiere echarle clavo de olor, chapa de olor. O cualquier otra especie para darle un toque personal. A esta deliciosa jalea. Y el chorrito de frambuesa. También a gusto propio. Si usted la quiere que quede en color amarillo. En color de los mangos. No le echa. Recuerdo que cuando estaba pequeño. Para darle el color le echa un poco de fresquito. Uy, aquellos tiempos cuando el fresquito existía. Ahora hay otro en polvo. Cojo en polvo. ¿Qué puedo utilizar? Yo lo utilizaba y me quedaba con un toquecito. Como a fresa. Mango con fresa. Entonces venimos y revolvemos un poco. Lo que es. Esto para que se asiente. El azúcar se desbarate. La canela suelte. Y los mangos terminan de suavizar. Para que suelten toda la carne oxida. A ver. Esta agüita nos sirve para un rico refresco. Es el agua que saque de los mangos. No la vamos a perder. Rico fresco. Listo. Mira. No está todavía. Ya está en punto de ebullición. Ya los mangos han soltado. Pero aún está un poco líquido. Miren. Y los mangos no han soltado del todo. Lo que es la carne oxida. Vamos a dejar de hervir un poco más. Vamos a esperar. Un poquito. Miren. Aquí está un poco más espeso. Ahora sí. Mira. Cuando su mermelada tenga esa capa. Esa nata que se le crea. Por sí sola. Es porque ya está. Miren que rico se ve. Este es el punto que buscamos. Que quede espeso. No quede muy agua. Y pues. Este. Miren. Qué rico. Que nos ha quedado. Si usted quiere. Puede dejarlo reposar un poco más en el fuego. A que pierda un poco más de líquido. Para que quede más espeso. Importante. A fuego lento. Una vez que le cambiamos el agua. Y le echamos el azúcar. Es a fuego lento. Y aquí está. Lista. Nuestra mermelada de mango. Si la quiere más roja. Le echa más roja. Si la quiere. Pues. Más pálida. La hija más pálida. Es a gusto personal. ¿Verdad? Pero. Es tan delicioso. Se lo aseguro. Y se los recomiendo. Una buena opción. Por si ya no quiere. Almibar de mango. ¿Verdad? Qué tan rico en nuestra semana santa. Con un vaso de pinol simple. Y pues. Es con azúcar. No con dulce. Que es una opción más. Bueno. Pues. Espero. Que les haya gustado mucho. Y que la preparen. Se las recomiendo. Miren. Qué rica nos ha quedado. Bueno. Les recuerdo. Darle a like. Suscribirse. Y activar las notificaciones. Para nuevos videos. Que vamos a subir. Recuerden que estamos pendientes. Con las recetas.